Y bueno, esto es ¿En qué fallé? Hola, señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda? ¿Acaso está usted enfermo? Por si sufriendo estoy, llorando de dolor Por mi hijo que se me descargó y se fue ¿Qué no la has visto? No, señor ¿No sabes con quién se fue? No, señor ¿Por qué me mientes de apenas? No, señor Quiero juntos venir a ver Tú me la aconsejaste Me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la inviciaste Me la aconsejaste Me la aconsejaste El estrés y la tristeza son masivos para la salud Así es que todo mundo baila Y esta es La Chica Sexy 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 Excelente Esa Chica Sexy ¡A ver! Nunca parece usted, si usted con las exigencias usted nada más espera Que le adole sus altas, si le arrasalgo a usted Yo le digo en nuestro tiempo, no me explico en qué fallé Nunca le negamos nada, para él ya siempre trabajé Eso no es suficiente, hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende, a ella le faltó el amor Estás muy equivocado, amor es un nervioso Usted es el equivocado, nunca se lo demostró Y si alguien es culpable, ese culpable es usted No basta decir soy padre, si no hay que saberlo ser No basta decir soy padre, si no hay que saberlo ser No basta decir soy padre, si no hay que saberlo ser